¿Qué es el compromiso del señor Canales? 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 ¿Qué podemos decir de turistas que vengan de otros países? Yo he estado, como ustedes saben, por motivo de trabajo, algunos meses en Canadá. Y cuando hacía referencia de dónde era, del Perú, los que conocían, la única referencia que tenían era Machu Picchu. O sea, pensaban que era Machu Picchu y nada más, era el sinónimo de Perú los que conocían. Entonces nos falta todavía una campaña de difusión de información muy, muy agresiva que tenemos que hacerla. Porque si no, vamos a seguir creciendo en tasas que se ven importantes. Hablar de un crecimiento de 8 o 10 por ciento, sí, es importante, pero si la base de ese crecimiento es bajo, entonces ese 8 o 10 por ciento no tiene mucha significación. Si estaríamos teniendo turistas del orden de 10 millones, ahí hablar de 10 por ciento, estamos hablando de aumentar un millón de turistas al año. Pero estamos todavía en una base de referencia muy baja. Y nos damos cuenta que es baja cuando nos comparamos con otros países. Solamente con los países de la región. Ni qué decir con países que sí son reconocidos mundialmente como países receptores de gran cantidad de turistas. Entonces, tenemos que trabajar juntos, es la única forma. Tenemos mucho por descubrir en nuestro país. Hablaba Carlos hace un momento del Gran Pajatén. Parece una leyenda. Yo también he escuchado, pero digo, si yo como presidente del Perú no puedo llegar a Gran Pajatén, no sé cómo podemos hacer para que lleguen los turistas. Entonces, tendríamos que hacer una estrategia. Y ahí le pongo un reto al ministro para, ya en los próximos meses, hacer una, llamemos la primera expedición, ahora, moderna, para ver y de una vez establecer toda una estrategia. Porque, claro, parece, no sé, como es una leyenda, es una ilusión, no sé, porque yo siempre he visto desde estudiantes de Gran Pajatén, digo, ¿y dónde está? ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el camino? Entonces, tenemos esos potenciales. O tenemos Choquequirao. Choquequirao, todo el mundo, sí, perfecto, pero la accesibilidad, si no podemos llegar, o también, ya, muy bien, ¿qué pasaría si inmediatamente logramos cautivar a los extranjeros para que vengan al Perú? ¿Y por dónde ingresan? Por el Jorge Chávez, que ya está saturado. Entonces, también tenemos responsabilidades que estamos trabajando. Estamos ya, en serio, empezando la construcción de la segunda pista, el nuevo terminal de pasajeros para que pueda duplicar su capacidad de recepción de pasajeros, entre ellos turistas. Pero no solamente es el Jorge Chávez, tenemos que lograr que los aeropuertos regionales también estén en buenas condiciones y estamos invirtiendo en ello. Pero del aeropuerto está todo el sistema vial de carreteras, por eso hay miles de carreteras que actualmente estamos construyendo, miles de kilómetros de carreteras que estamos construyendo y que estamos mejorando para tener toda una red que pueda permitir integrarnos y llegar a los sitios de interés. El turismo rural comunitario, tremendo potencial. He estado yo la semana pasada en Puno, al lago Titicaca. Claro, ahí nuevamente, error del Estado, porque está contaminado el lago. Entonces, ¿cómo podemos invitar si es que no hacemos un trabajo serio? Y lo estamos haciendo, ya vamos a hacer un trabajo de descontaminación integral de toda la ciudad. Entonces, tenemos que todos trabajar de manera conjunta. Sabemos qué hacer, lo estamos haciendo y tenemos una tarea muy grande. Pero si tenemos el apoyo y compromiso de todos ustedes, como principales interesados, van a ser también el complemento que se requiere. Y también hay que aprovechar temas coyunturales. Estamos prácticamente a dos meses del inicio los panamericanos. Los panamericanos significa que van a llegar, según el estimado que nos han dicho, no solamente 8 mil atletas de 41 países, sino vienen 150 mil personas que viniendo a ver las competencias deportivas, también quieren conocer el país, quieren saber de nuestra gastronomía. Y entonces, hay que darles toda una gran posibilidad para que puedan lograr ese objetivo. Pero no solamente ello. Es una vitrina porque 400 millones de espectadores van a ver las competencias deportivas en cada uno de sus países. Y entonces, tenemos que mostrar no solamente la competencia deportiva, sino tenemos que aprovechar esa oportunidad para mostrar a nuestro país. Entonces, potencial es enorme. Lo que hay que hacer es ponernos a trabajar de manera mucho más intensa de lo que hemos venido haciendo, ponernos metas un poquito más ambiciosas, si tenemos posibilidades, ¿por qué no hacerlo? Y trabajar juntos. Trabajar juntos, empresa privada con el Estado. Trabajar juntos con una visión nacional, territorial. Porque si bien Lima tiene mucho que mostrar, tenemos un país maravilloso, megadiverso, de muchos climas, que todo está a disposición del turista. Entonces, tenemos que trabajar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Yo estuve, como ustedes saben, yo soy de Moquegua, y el mes pasado me invitaron para la celebración de un concurso de danza típico en un valle interandino, se llama el Valle del Tixani, en Moquegua, para ver el Charango de Oro. Es una competencia que hacen al año, muy tradicional, muy bonita. Y entonces me decían los tres alcaldes distritales de esa competencia de que invite a turistas para que vayan a verlo. Yo les decía, sí, es lindo, es muy bonito, pero se invito, no tienen restaurante, no tienen hotel, no hay carretera, entonces tenemos que trabajar, hagamos un proyecto juntos, ustedes, y hay que crear las condiciones, porque el potencial está, pero si no hay las condiciones solamente se queda en un buen deseo. Y eso es un ejemplo pequeñito, tantos que tenemos en todo el país que podemos desarrollar, que depende solamente de nosotros. Así que el compromiso está ratificado, el sector turismo es el sector con mayor potencial de crecimiento que tenemos en el país, trabajemos juntos para que ese potencial no quede solo en potencial, sino sea una realidad y podamos, en un corto plazo, poder ahí sí sentirnos satisfechos del enorme despegue que debe tener en los próximos años el turismo. Así que felicitaciones por este evento que ha congregado a tanta gente interesada, y con esas palabras doy por inaugurado el Perú Travel Mart 2019. Muchas gracias.